Aroma el patio, dorado el otoño, con hojas que dejó caer en el hogar. Lo cruzo en silencio pensando en tu nombre, hermano Abelardo, cantor del lugar. Si hasta me parece oír tu guitarra, que trae del monte samba natural. Baja el arroyo, que baja del cerro, vaya en el remanso, guarda un querer. Al que le cantaste en su agüita clara, jurando a las nieves perdurar en él. Se asoma el camino ansioso de verte, cargado de coplas del lago volver. La canción pionera de la cordillera, encontró un remanso en tu voz y cantó. Abelardo, tiempo, empuye en el abrigo, de esta tu comarca de luz y color. La zamba te busca y te abraza en la tierra, que siempre te espera cantando con vos. Sombre a la tarde, el tibia a la brisa. Los palos resecos allá en el corral, esperan que llegue silbando bajito, y a tu doradillo verte ensillar. Mientras merodea tu perrito blanco, esperando el tiempo de jabaliciar. Hermano Abelardo, descansa en paz, tu obra está viva y pide cantar. Se lleva el viento tu copla muy lejos, viven los cantores y siempre serán. La voz del criollo de la cordillera, que en cueca y milonga te habrá de vocar. La canción pionera de la cordillera, encontró un remanso en tu voz y cantó. Abelardo, tiempo, empuye en el abrigo, de esta tu comarca de luz y color. La zamba te busca y te abraza en la tierra, que siempre te espera cantando con vos.